Residentes en Santo Domingo Norte esperan que las autoridades resuelvan en las próximas horas la situación que tienen con los apagones que les afecta. Si no, ellos amenazan con volver a quemar gomas en la avenida Jacobo Magluta. Gabriela, nuestro compañero Julio Caravaggio se encuentra en vivo desde uno de los residenciales de esa demarcación y nos amplía. Adelante, Julio, buenas noches. Gracias, chicas. Buenas tardes. La empresa distribuidora del Este ha explicado que los apagones en los residenciales Buenaventuranza, Jardines del Arroyo, Juan Ventura, Tierra Alta, Ciudad Modelo y otros que están en la avenida Jacobo Magluta se deben al cambio de un transformador en una subestación. Y esta explicación que hace el Este a estos moradores llega un mes después de largas tandas de interrupciones eléctricas y también llega cuando los moradores de estos lugares han cerrado la avenida Jacobo Magluta y han quemado gomas y también han protestado precisamente porque se sienten cansados y hastiados de las largas tandas de apagones. Esos apagones provocan en que los productos de las neveras se dañen. Además de que el sistema de agua que también funciona con la energía eléctrica se afecte, que por cierto el agua se la bebe en caliente, afecta la salud, aumenta la delincuencia, entre otras cosas negativas que generan las fallas eléctricas que hay en esta zona en Santo Domingo Norte. Esperan que de este resuelva a tiempo el problema porque su paciencia es poca y si no lo resuelven en el tiempo establecido y que han prometido, volverán a protestar y cerrarán la avenida Jacobo Magluta debido a las largas tandas de apagones que han estado sufriendo. Por ejemplo, cada día esperan que se vaya a las 6 de la noche y retorne al otro día a las 6 de la mañana y no pueden dormir y no pueden refrescarse precisamente por el calor que está azotando la República Dominicana en estos momentos. Otro es poco transformadores y quizá cuando se prende todo, entonces revienta. O sea, era como si fuera un prende y apaga de noche, la gente quejando de aquí no se va porque todo el mundo apaga su luz y le ha afectado muchísimo. Pues no hay agua, cuando se va la luna hay agua, no hay teléfono, no hay nada. Pero todos los días se va a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, a las 3 llega a las 5 y nos van a dañar todos los aparatos. La luz no puede irse en residenciales, según, porque todo el mundo paga la luz y agua también. Y estamos viviendo una prescariedad. Los propietarios que no podemos ya irnos a otro lugar porque tenemos las casas aquí. Hoy se fue desde las 9 de la mañana y llegó ahora. Todo eso se suma de que los residentes en estos residenciales que están a todo lo largo de la avenida Jacoma, Gluta, la factura eléctrica le llega bastante alta y todavía es de este no anunciado. Un método de compensación para las personas que pagan la energía eléctrica y le llega mucho más cara. Este tipo de situación también se replica en otros sectores de Santo Domingo Norte y también hay reportes de Santo Domingo Este, Oeste y el Distrito Nacional.